Regreso vigente que detuvieron a dos policías, supuestamente involucrados en el asesinato de Octavio Ocaña, mejor conocido como Johnny Rivers, que verdaderamente, pues ahí se había quedado el caso medio olvidado, pero bueno, ya detuvieron a estos dos. Y Leopoldo Espejel, reportero de Grupo Fórmula, nos informa cómo va el caso. A ver, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenos días, Marco. ¿Bien, y tú? Pues bien, Maxi, mira, con esta buena noticia, sobre todo porque hay que recordar que desde el momento en que ocurrió el 29 de octubre, este lamentable episodio en el cual se protagonizó una persecución policial donde Octavio Ocaña manejaba una camioneta, aparentemente era, pues, seguido por elementos de la policía de Comunidad Nizcali, y en este intento de fuga, pues hubo disparos de arma de fuego, Maxi. Sin embargo, pues en ese momento, todo quedó en una duda porque se había dicho que el actor había disparado él mismo con la pistola, con el arma que llevaba consigo al momento de perder el control de su camioneta e impactarse contra un muro de contención. Sin embargo, pues parece que toda esta versión que había dado la fiscalía mexiquense el año pasado, pues está llevando, pues cayendo, cayendo, Maxi, porque pues hoy se da a conocer la detención de uno, de dos elementos que eran buscados por la fiscalía. Se trata de Leopoldo, de 45 años de edad, él es policía municipal de Cautica Nizcali, y de acuerdo con la imputación, Maxi, habría disparado en varias ocasiones a la camioneta que era conducida por Octavio Ocaña, provocando, pues, que ocurriera inicialmente este accidente. Quiero decirte que hay otra orden de aprehensión contra otra policía que permanece flojo. De acuerdo con el dictamen realizado por la fiscalía Maxi, pues este hombre habría disparado en varias ocasiones y posteriormente a los hechos se habrían dado la fuga. Primeramente habían sido suspendidos, luego los cedieron a la fuga, y hasta este momento se conoce de la detención. De hecho, esta detención, Maxi, no hay que dejarlo muy claro, ocurrió el día de ayer. Ayer, de hecho, fue ya la primera vinculación a proceso, y bueno, pues lo que ocurrió es que se consideró legal la detención de esta persona, además de que la jueza de control de proceso encontró los elementos para precisamente vincularlo a proceso por el delito de homicidio. Quiero decirte también que este sujeto, sin embargo, a pesar de que está involucrado, pues en este hecho habrá de tener el beneficio de la ley de poder enfrentar su proceso en libertad a través del depósito de una fianza, Maxi, también la colocación de un brazalete electrónico y acudir semanalmente a firmar precisamente a este centro, pues a este centro de justicia. Hay que destacar, Maxi, que también hay otra persona que estaría involucrada. Se habla de una policía que fue suspendida y que fue señalada, Maxi, que lo recordarás, por la novia y la hermana de Octavio Caña, como quien habría sustraído una esclava de oro y un teléfono celular propiedad del intérprete. Así las cosas es detenido este sujeto, pero también, pues aquí inicialmente se había dicho que él había disparado su propia arma. Sin embargo, también hay que señalar que a principios de febrero de este año la familia Pérez Ocaña expuso los resultados de las investigaciones que sus peritos habrían obtenido a través de diversas investigaciones sustentadas con la prueba de radicionato de sodio, la cual le realizaron al actor y a las personas que lo acompañaban, y los resultados, Maxi, fueron negativos, lo que se aseguraría que él no accionó el arma. También, pues finalmente destacar que en noviembre la familia Ocaña, amigos, familiares y seguidores de Octavio se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir la intervención del presidente López Obrador. Pues con esta detención y esta vinculación parece que esta línea de investigación está totalmente cambiando, Maxi. Ay, pues ojalá. Bueno. Entonces, nada más, Jonas, tengo una pregunta. Entonces, ¿va a seguir su proceso prácticamente en libertad de esta persona? Pues sí. Y luego ya ves que los brazaletes se los quitan rápidamente y pueden andar por la vida feliz. Bueno, pues, así es. Y va a seguir el proceso en libertad y hay que esperar a ver cuáles son las conclusiones de este caso. Por lo pronto cae el primero de dos policías involucrados en este homicidio. Pues muchas gracias, Leopoldo. Te lo agradezco mucho. Gracias. Buenos días, Maxi. Hasta luego. Abrazo, Marco. Bye. Hasta pronto, Leopoldo Espejel. Es Leopoldo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Bueno, pues ya nos informaron, el tipo este va a seguir su proceso en libertad. Fíjate nada más. Ahora sí que para qué sirve exactamente la impartición de justicia y qué criterios toman finalmente los jueces como para poderle permitir esto después de todo lo que se le esté imputando. Claro. La verdad, ya va a ser un año, fíjate, Maxi. Ya se va a cumplir un año precisamente de este artero crimen, la verdad. Pues sí. Y todavía no pasa nada. Y bueno, pues así, así pasa cuando sucede. Así la impartición de justicia. Sí. Qué triste. Bueno. Y bueno, hubo un comunicado por parte también de la familia Ocaña, que bueno, pues es un poquito largo, pero abreviéndolo. Sí, abreviéndolo, porque realmente ya todo lo dijo nuestro queridísimo Leopoldo Espejel. Dice, hacemos del conocimiento de la opinión pública que es derivado de la culminación de las investigaciones relacionadas con las diligencias parciales privadas en balística y criminalística presentadas el pasado 15 de agosto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como de las reuniones de la colaboración con personal de alto mando de dicha institución. Dice, tanto la Fiscalía Estatal como la representación privada de la familia Pérez Ocaña. Consideramos que existen elementos suficientes para perseguir a los probables responsables del homicidio y de diversos delitos relacionados con la muerte de Octavio Augusto Pérez Ocaña, resultando hasta el momento, dice, en la detención del policía municipal de Cuautitlán Iscaldi, Leopoldo N., y en la búsqueda y localización de su compañero Gerardo N., quien se encuentra prófugo de la justicia hasta este momento. Y bueno, sigue el comunicado, pero es prácticamente, a resumidas cuentas de lo que ya están enterando de la opinión pública. Pues sí, bueno, pero ya nos contó Leopoldo Espejel que ya este tipo que agarraron, pues, seguirá su proceso en libertad, y ahí nos vamos, a ver si agarran al otro, este me imagino que cantará y dirá dónde está el otro, y lo agarrarán, y a ver si son los responsables o son chivos expiatorios. Exacto. También hay que pensar en eso, ¿verdad? Pero ¿por qué tanto es el proteger? Ojalá sean los responsables y ojalá que se vayan a la cárcel. Pues sí. No, no que anden en libertad cumpliendo su sentencia, mira tú que a gusto. Qué peligroso, ¿no? No, qué peligroso y qué a gusto para ellos.